La conductora peruana Laura Bozzo nos ha abierto su corazón a través de redes sociales. Hace unos cuantos días la vimos sumamente feliz bailando salsa, y ahora pasando por un momento muy triste. A través de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo informó que lamentablemente su hermano partió de este mundo. Famosa por su singular estilo en la conducción, de diferentes programas como Laura en América. Esta presentadora de televisión, además de ser abogada, ha logrado ganarse el cariño internacionalmente de millones de personas. Por esta razón sus seguidores se quedaron muy sorprendidos con tan triste noticia. Junto con una fotografía, en esta publicación Laura Bozzo escribió, Una de mis más grandes bendiciones que Dios me dio fue que fueras mi hermano, conocerte mi mayor alegría. Tantos momentos inolvidables. ¿Recuerdas cuando me decías que era la más fregona, que me miraba en el espejo y arremetía conmigo misma? En este 2021 la conductora peruana que cumplirá 70 años, en la publicación quiso agradecer por tantos momentos tan maravillosos junto a su hermano. Para terminar con este conmovedor mensaje, ella escribió, Te quiero mi hermano, siempre vivirás en mi corazón, te adoro, esta es la última foto que tuve de ti con mi Mateo. Sin duda la pérdida de un familiar es muy triste y fuerte para cualquiera de nosotros. Es un malestar que en la mayoría de las ocasiones no nos podemos sacar del corazón. Por más que pasen los años no lo podemos olvidar. En el caso de Laura Bozzo, a pesar de ser una persona sumamente famosa, ella no es la excepción. Con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, Laura Bozzo le dedicó un bonito mensaje a su mamá. La señora Victoria Luisa perdió la vida en 2008, pero aún así Laura siempre la trata de recordar. En esa fecha Laura le escribió, Ella me inspiró en mi vivir, me educó para defenderme y demostrar que las mujeres sí podemos a no callar, a alzar la voz a que las mujeres solas podemos salir adelante. Fue en su época una de las pocas en ingresar a la universidad. Brillante ejemplo de cómo debemos educar a nuestras hijas a enseñarles a ser independientes. Miguel Bozzo, el padre de Laura, también partió de este mundo, pero en el año 2006, causando una gran tristeza y malestar en su hija, que con los años no ha podido superar. Frecuentemente en redes sociales Laura lo intenta recordar, por ejemplo con motivo del Día del Padre. Durante esa celebración Laura Bozzo le escribió estas palabras. Feliz día al mejor papá del universo. Gracias por enseñarme valores, por educarme, para ser una mujer muy fuerte, por creer siempre en mí. Te mando muchos besos hasta el cielo. Siempre vivirás igual que mi madre, en mi corazón. A Laura Bozzo no solamente la han marcado las pérdidas familiares. Una de las que más le afectó fue cuando se dio a conocer la noticia de que la productora Magda Rodríguez había perdido la vida. Esta pérdida le afectó tanto a Laura que requirió atención médica, debido a que con Magda la conductora tuvo una amistad por muchos años. Horas después de que se confirmara la pérdida de Magda Rodríguez, la presentadora de televisión quiso recordarla con un video. En este material Laura escribió, siempre en nuestros corazones. Gracias por tanto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del hermano de la conductora Laura Bozzo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.